En Brasil también está O Globo, hay el Diablo, es un tal Marinho y ahora será su descendencia. Pero siempre han sido iguales a favor de la dictadura, contra los gobiernos progresistas, contra Lula, contra Dilma. Y a favor, en algún momento, ahora ya no tanto, porque les da algo de vergüenza, también de Bolsonaro. De todo lo que fuera la derecha. El poder es de la derecha. Los republicanos, mire usted, lo sostuvieron al impresentable de Trump. La derecha en Brasil, Bolsonaro, la derecha aquí puso a Macri. Siempre a través de los medios de comunicación. Y cuando pierden, pierden con el hambre, con la desesperación de la gente. Parece mentira que tengamos que llegar a caer tan bajo como ha sucedido en la Argentina, para que la gente recuerde, el obrero, el trabajador, el hombre de la clase media, el de abajo, que es lo único que puede ayudarlos un poco. No va a ser el gobierno de las derechas ni el gobierno de los ricos. Mire, el Papa ha dicho sobre los medios de comunicación algo muy enfático. Mire, le va a causar hasta gracia. Le va a sorprender la forma en que lo señala. Primero, la desinformación. O sea, doy la noticia, pero doy la mitad nomás. Segunda, es la calumnia. Tercero, la difamación. Y cuarto, la coprofilia. El amor a la cosa sucia, el amor a la caca. Y hay medios que viven de publicitar escándalos, sean o no verdaderos, o sean la mitad verdaderos o no, pero viven de eso. Y al otro día, después de esto, lo mataban al Papa. Al mismo Papa que habían celebrado tanto porque lo pensaban que iba a ser un hombre de derecha. La doctrina cristiana lo abrazó. El capitalismo lo horrorizó. Como si fuera un balcón privilegiado al mundo, Francisco se encontró con una verdad que a lo mejor conocía de tanto andar por las villas, porque eso lo hacía y se le respetaba. Conocía el tema de la pobreza. Pero también cúpula de la iglesia puede ser que en algún momento funcionara como un hombre de esa derecha eclesiástica. Pero en Roma, en el Vaticano, todo cambió. Y encontró una enorme verdad en su corazón. Y ha tenido el coraje de convertirse en el Papa que más alimenta la esperanza de que algo podamos cambiar en este mundo. Morirnos viéndolo así, con tanta injusticia, es una pena, es un pecado. Y el Papa lo sabe, lo tiene en su corazón y da pelea. Rompió con toda la pertenencia. Y eso se valora. Y les dice cosas como estas. Que por supuesto ellos después, buscando la vuelta, sesgando, mintiendo, haciendo cualquier cosa, descubriendo que hay pedófilos en la iglesia, descubriendo aquello del viaje a Chile, van y hostigan al Papa. Porque, eso sí, en ese sentido, Chapó, Mañeto o hermanos Zaguer, van contra lo que sea. Porque el poder les da una gran seguridad. Y los cobardes atacan cuando se sienten seguros. Y en el poder que tienen, se sienten muy seguros. Por eso, el Papa Alberto Fernández, Kicillof, ¿qué importan? Contra cualquiera van. A cualquiera le mienten, además. Como ocultaron todo lo del correo. Nunca les ha parecido noticia lo del correo. La fiscal Boquín, una notable servidora de la justicia y del país, evitó que Macri, su familia y sus amigotes, le hicieran a la larga, al correr de los años, 70 mil millones de pesos al país. Es increíble lo que ha sucedido con el correo. Mire la noticia de hoy. La fiscal Boquín, siempre, advirtió sobre el vaciamiento del correo argentino y pidió designar a un interventor judicial. Es necesario que estemos muy atentos para recordar cómo nos mintieron en este tema. ¿Se acuerda cuando unos decían Aguad, Carrió, etcétera? Macri no sabía nada, porque Macri, pobrecito, él no estaba enterado de las cosas. Hasta que vino Macri y dijo, sí, yo sabía todo. Conozco al milico Aguad. Él creo que estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. No percibía el impacto del conflicto de intereses. Y yo estoy segura que tampoco lo sabía el presidente. No creer que acá hay una cosa de el presidente sabía. No creer que acá hay una cosa de el presidente sabía. Ya cuento, ya estoy todas las reuniones de coordinación, digamos, y todos los días estoy con el presidente. Todavía he hablado con el presidente yo, porque el presidente lo vi el lunes. Esto se conoció el martes. Sé que cuesta creer esto, pero yo jamás hablé con el presidente de este tema. Yo le avisé a Marcos Peña de que estaba esto en mi agenda. Me dijo, dale para adelante. Era realmente incomodarlo al presidente. ¿Usted no sabía nada sobre el conflicto de su padre con Correo? Yo nunca dije eso. Yo obviamente sabía, por eso asumo mi parte y por eso pedí disculpas. Yo sabía que existe un conflicto hace 12 años. Lo que yo hice fue no participar en nada. Lo sabía de siempre. En la solución. Lo sabía de siempre. Y yo estoy segura que tampoco lo sabía el presidente. No creer que acá hay una cosa de el presidente sabía. Yo sabía que existe un conflicto hace 12 años. Lo sabía de siempre. En la solución. Lo sabía de siempre. Esto me hace acordar a los periodistas que dicen, a mí nunca me dicen lo que tengo que decir. En general los periodistas tienen bastante conciencia de lo que tienen que decir, de lo que se espera de ellos según el medio en el que estén trabajando. Yo sabía, pero yo lo que hice fue no hacer nada. Bastaba mirarse con aguado, que es para estar diciendo mucho. Estaban tratando nada menos que el tema del Correo. Una de las mentiras que usted puede incluir en ese juego que le proponíamos. Ese desafío. Tomar el lápiz y decir, pensar. Ah, ya me acordé. La mentira del Correo, por ejemplo, para tomar nota de lo que estamos diciendo. O, ahora mostraron ayer en C5N, la mentira de lo que era el narcotráfico. Mire, todas estas cosas. El ajuste llegó a las vacunas. ¿Por qué vamos a mostrar todo esto? Para que usted tome nota de lo que le vamos a mostrar de Pichetto al final. Pero usted vaya viendo, porque es muy interesante lo que le va a escuchar a Pichetto. Podemos ir noticia por noticia. Están destruyendo algo que era un patrimonio sanitario, decía allí. Según la UCA, Macri termina su gestión con 40,8% de pobreza. Todo esto por lo que le va a escuchar a Pichetto. Macri dejó deudas en el PAMI por 19.000 millones, modestamente. En la era Macri las jubilaciones perdieron 20 puntos contra la inflación. Ahora, escuche usted a Pichetto. Lo que se celebró de este momento de Pichetto fue el furcio que comete, el acto fallido, cuando va a decir que el gran dinero Macri lo gastaba en los medios de comunicación. Chocolate por la noticia. Y en los periodistas. Sí, efectivamente, da la impresión de que invirtió muy bien en eso. Porque a algunos les han vendido totalmente el alma. ¿En qué creen? ¿En qué mundo piensan? Cuando se sienten macristas y defensores del macrismo. Pero, ¿por qué digo todo esto? Porque Pichetto manifestó algo que quedó en la anécdota por ese furcio, por ese acto fallido. Pero todo lo que dijo antes es mucho más importante. En la defensa, ¿qué hace del macrismo? Ahora que usted vio nada más que un pequeño resumen de lo hecho por Macri, escúchelo a Pichetto. No hay ningún país de Latinoamérica que tenga ese gasto. Entre previsión social, jubilaciones y todo el esquema de asistencia. Por lo cual, no es cierto. Macri puso mucha más plata en los medios. Macri puso mucha más plata en los medios. Macri puso mucha más plata en los medios. La gente que necesitaba. Y la tuvo en cuenta. No la eliminó. No eliminó pensiones. Es bueno recordar los furcios. Porque son divertidos. Es viernes. Y por ahí terminamos con una sonrisa. A propósito de este, del que a nosotros no nos interesaba tanto como lo que había sostenido. Animarse a decir que Macri dejó el país en unas condiciones brillantes después de todo el resumen del 1% de todo el daño que hicieron. Cuando vos no das el debate frente a los temas, si consentís que le digan a Macri que era el gobierno que gobernaba para los ricos, pues si, che, a ver, miremos el presupuesto. No hay ningún país de Latinoamérica que tenga ese gasto. Entre previsión social, jubilaciones y todo el esquema de asistencia. Con lo cual, no es cierto. Macri puso mucha más plata en los medios. Macri puso mucha más plata en la gente que necesitaba. Y también, para nosotros, tenemos que trabajar mucho. Es en que la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, sea cada vez mayor. Es en que la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, sea cada vez mayor. La necesidad de avanzar en un sistema más justo de tarifas y de subsidios para proteger a los que más tienen y los que menos tienen. Nunca creí posible que un gobierno fuera en contra tan claramente de los derechos y de las necesidades de los que menos tienen. En contra tan claramente de los derechos y de las necesidades de los que menos tienen. Merecía usted una sonrisa para el final de este viernes. Lo que en segundo nada más va a tener también es muy importante. Siga con nosotros en el diario. Siga con Iván. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes.